... Una obra de Miguel que los peces salieron a combatir contra los hombres... ... ... ... Se da cuenta, señor puta, de que este pescado tiene ojos de hombre. Se han ahogado tantos negros que los peces empiezan a tener ojos de hombre. Se han comido a tantos negros que los empiezan a tener ojos de hombre. Habría que darle escopeta a los pescadores. Porque un pez con ojos de hombre hay que matarle, como a un hombre, ¿verdad, señor puta? Porque los negros también son hombres, ¿verdad, señor puta? Eso nadie lo niega. Tiene forma de hombre, voz de hombre. Los negros también son hombres. Se ahogan como los hombres, se ahogan como un perro. ¿Se acuerda de un perro, señor puta? Pero un perro no es un hombre, señor puta. Y yo estoy hablando de negros, señor puta. Estoy hablando de pobres, señor puta. Los negros y los pobres no son perros, ¿verdad, señor puta? Aunque se ahogan como los perros, no son perros. No tienen forma de perro, tienen forma de hombre. Aunque a veces se confundan con un perro. No tienen forma de perro, tienen forma de hombre. Nacen con forma de hombre. Al menos nacen vivos, señor puta. Así que los negros y los pobres también son hombres. Definitivamente hombres. Hombres del todo, nada más. Chán, chán. Chán, 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 chán. Cuerpo sin alma. Solo por placer. Otra forma más de consumo. Consumo de cuerpo sin alma. Solo por deseo. No me quieras, no me protejas, no quiero que me cuides. Solo fóllame y vete. Consumo de cuerpo sin alma. El tren de los cuerpos. El tren del deseo. O quizás el tren de los trofeos. El tren que intenta suplir en bares oscuros y hasta las trancas de alcohol nuestras carencias personales o afectivas. Y en muchos casos, el tren de insatisfacción. Sí, señores, os presento al tren de los cuerpos sin alma. ¡Qué cojones! ¿Qué alma nos va a quedar cuando nos hemos bebido hasta el agua de los floreros y hemos lamido hasta los imaginarios charcos del desierto? Si el silencio se escapa de mis oídos y bebidos, silban los sonidos susurrados por sus sienas. Sin saber si suena en mi senso o en el suyo. Siento su sombra en mi semblante saqueado. Por una suerte de sinsontes que insinúan saber, pero ni saben ni sacian, solo lo simulan. Y así sus sombras extienden mi sangre. Hasta sublimar mis sentidos. Sentir sus latidos. Rasgar sus vestidos. Mascar sus gemidos. Y no. Si es así no más. No más rayadas, ni campañas. Ni guerras, ni baladas. Ni cuentas, ni fantasmas. Solo. Al cementerio. O sea, no es así. No, al cementerio. Voy a mudarme al cementerio. Un lugar tranquilo donde los haya. Lo digo en serio. Pero de vivo salto a la valla. Llevaré muebles, unas toallas, libros y fotos de alguna playa. Con sus palmeras y la nevera, papel y quinta pluma, una mesa y alguna vela. Sin protestas, ni comunidad de organizados vecinos. Sin fiestas de guardar. Casi sin fritos. Sin conversaciones tibias, ni rendiciones. Sin perones. Sin gritos, ni falsos silencios. Sin trampas y con cartones. Por si los fríos. Por si los vientos. Y sin perdones. Y sin los cientos. Sin poetisas, ni poetetas. Ni poesías, ni propensías. Ni poesías. Ni profecías de los profetas. Y sin arte, y sin parte. Y sin horarios, ni calendarios. Para acordarme de desnudarte. Y sin amores de quita y pon. Ni de colores. Ni de neón. Y sin rollitos de primavera. Y sin miradas tan embusteras y flores secas en el jarrón. Voy a mudarme al cementerio. Que estoy muy vivo. Que amo la vida más que los muertos. Y esto, esto no sé. Ya sabe usted que me intuye con puñet... ¿Cuál se lo sabe? Con puñeteras. Que cada vez que le hablo me coloca para hacerme un retrato en blanco y negro. Mientras poso desnudo de mirada para abajo. Me gusta ver cómo lo hace sentada y sin rubores. Mientras abre sus muslos de puntillas como si pasara por aquí. Con la descarada minuciosidad del lápiz del caricaturista. Va trazando mis desamores. Cuidándose para no ver... Para no ver... Se lo puedo con eso. Se llama Vicio. He de escogerte en hebras y olerte. Extenderte sobre la sábana. He de guiarte sin filtro. Pasarte la lengua y los dedos. He de encenderte a bocanadas profundas y calientes. He de fumarte, consumirte en mí y consumirme de ti. Humo. Humo provincia de mujer, placer y muerte. Eres mi único vicio. No puedo dejarte. Lánguidamente prohibido. Envidiada por dos hombres. Y entregado a la vil materia, mi poder al fin se enfría. Machacando cada idea, cada movimiento es una cadena de imprecisiones, de subjetividad. Y a pesar de la lluvia, de tanta barbarie mitigando la inteligencia, todavía espero algo de vosotros. A vosotros, mis semejantes. Si vosotros, que os habéis precipitado, altivos, perdidos y errantes. No me importa vuestro pasado. No me importa. No me importa si habéis vivido o si habéis matado. Solo os gozaré como hombres, hermanos del pecado, bastardos de la piedad. Imperfectas fichas de azar. Para mí, vuestra fe es solo fe. Yo os prefiero tal y como sois. Porque vuestro odio ha sido cosa mía. En cambio, vuestro amor. Vuestro amor, vuestro amor lo habéis tallado vosotros mismos. Y vosotros me lo habéis enseñado. Mis hijos, mi esencia, mi creación. Siento haberos decepcionado. ¡Eso es! ¡Eso es! Solo quiero decir que me encantáis. Y me encantáis con vosotros. Que soy muy visceral y románto. Las palabras que he escuchado de vuestro odio son preciosas. Que me compare con vosotros y las compadres de los judíos. Y me he sentido tan pequeñita. Me he sentido tan pequeñita. Que me da no sé qué. ¡Pasita! 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 La primera que encontré aquí, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Pasita! El enjambre de sus labios han deseado tantas veces a culpa de los míos, encerrados en una cuarela de estrofas escritas a matar. Silenciosas y divinas letras, que en ellas derramos mis sentidos. Mi alma se desprende con cada caricia, con cada beso. Muchas veces he decidido tomarla, apretando contra mí cada espacio de su cuerpo, para que me hicieran sentir y soñar cada espacio de tu cuerpo, sintiendo que tu pasión entra a mí, dejando sueños refrescantes, para recordarte de nuevo mi amor por ti. Esfarró polos muslos, eslizouse polas pernas, caeu os pés. A menstruación non sostida filtrouse pola terra e alimentou raíces de castiñeiros, prendeu sementes, tinguiu vermes. Ni en branca perfumada ni estigmatizada, mas sempre esperta que as hormonas nun campo de batalla. Deitada sobre este barbeito, xa sinto os latexos que medran dentro do meu centro. Rabuña ás paredes do meu útero, ate sair en berro con abaixo, voltou á vida. Son das xentes que as tocan, dos que choran os mortos, son da súa saña do que están feitas. E do povo o tempo que nos roubaron en mentira e oscuridade. E agora voltades e nunca haber marchado, e a verdade clama un no de barricadas incendiarias ante o vosso avance. Xa volta a longa noite de pedra, a reiarnos nosos osos, logo de comernos devanceiros e hollar con gulas crianzas. Por subir á campanario, cando á noite fique zarrapicada pola terra, e vou tocar ás campás con tanta forza das mans que nelas bateron. Espertarán ás xentes que sairán en salvaixa romería polos camillos. Mentre vos, os falsos donos, dolearé desde insomnio crónico. Quero ás campás da igrexa e vou ir polelas. Unas sultañas con nubes e claros, reptilianas rochas, sedentos ríos e aquella aldea. Se me llevaba a flotar por augas internacionais, desprovisto de roupa e petróleo. Bailaba salla sobre os nonxeollos, cando a miña lloada tropezou con aquela figura de cor e currilla. Abriu así o sol, iluminando aquel vaso como unha aparición. Feiro de pedra, polo que se extendían brazos como antorchas. Suxetando á motosera, como a vento golpesando á estratosfera. Aquel Zeus, devasado de arredores de familia embaracando. Chegou o meu útero sen sequera picarnos. Aplausos No os parece que sempre é a mesma hora? Cambia, pero é a mesma. É a mesma en os calendarios, en as agendas, en os relojes. E a hora é que só existe para os humanos. Por que? Para os perros, e os gatos, e o cielo, e o sol. No existe. No la tienen en cuenta. No tienen alarmas ni despertador. Sólo seguían por el sol. Porque el sol es muy listo. Ya lo sabemos todos, no? Es muy listo, aunque no tiene carrera universitaria, pero trabaja mucho. Además, que para ellos, para los perros y los gatos, y toda esta familia! No existe el futuro. No existe el futuro. El futuro solo existe en los calendarios, en las agendas, en la mente de las personas. Porque para los perros y los gatos no existe. Ellos siempre tienen hambre. Estoy segura de que los animales no saben en qué día vivimos. Si es lunes, martes, miércoles, si es otoño, primavera. Solo se preocupan de comer. De comer en el presente. Se olvidan de lo que comieron ayer y de lo que comieron mañana. Y van siempre a la moda. Eso es muy bueno. Van a la moda porque llevan siempre la misma ropa. Van siempre con la misma, desde que nacen. Y no tienen inconsciencia. O sea, que lo hacen todo así como... Son... Es decir, son inconscientes de su propia consciencia. Ellos viven. Muy bien, ya está. Se pegan a la gran vida. A ver si nos pegan esto. Y ronronean o bufan cuando están incómodos. Le bufan a cualquiera. A cualquiera que les desagrade. A lo mejor podríamos un poco aprender a esto, ¿no? A bufar así cuando... Empecé a aparentar. Sería una cosa de... Sería una cosa de... ¿Vale? ¿Vale? Hola. Hola. es así. Calle arriba y calle abajo. Cada día, de cada mes, de cada año. Tiendo pasar siempre los mismos rostros. Siempre los mismos. Siempre extraños. Tiendo pasar siempre los mismos rostros. Siempre los mismos. Desfigurados. Por la angustia, por el dolor, por el llanto de los que son estados, ni siquiera más se encuentran. Y que les impide prestar atención alguna a la voz interior que desde el exterior augean sus oídos. Un grito de rabia contenido en los pedazos y corazón maredido. Y a este triste y pobre se me lo engaño. Alguien de polvas aún más tristes y aún más pobres. Piezas de un grito tan pesado. Pase cuando en vez que de vez en cuando. A quien de entre todo este racismo humano, el supreméxico ir y venir de donde todos venimos y hacia donde todos vamos, se le ocurre detener sus pasos a la altura. y quien sabe si por compasión, comprensión o quizá locura, accede al lado. Un poema, escrito con el arma, señor, señora, con unas tristes, con las santancias. ¡Gracias! 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 Reganos caníbales. Esquinetos pacíficos. ¡Feministas misóginas! Y hielos sin flexitos. Ponquis con gazpacho, cresta, ajos y pepino Ponquis con gazpacho, tomates y anarquismo Ponquis con gazpacho Ponquis con gazpacho, toda España, viva esta Ponquis con gazpacho, hippies con gazpacho Jichos con pistacho